Perdón, voy a aclarar algo. La capacidad de producción ha sido limitada. En tres años y medio hemos vendido un millón, cien mil. Peor, es peor aún. En 2018 vendimos más que en 2019. Es peor. Sí. Peor. ¿Cómo te llamas? Octavio. Octavio. Los canales de distribución actualmente están... Déjame hablar. Ah, perdón. Sí, o sea... Tan lindo que se veía con su casco, vai. Pues es que la evaluación, 38 años para pagar, para recuperar. O sea, la pregunta es, ¿quién les hizo evaluación? ¿Ya puedo hablar un poquito? Por favor. ¿Ya me dejan hablar? Nomás no dejes hablar a la fincha verde. Tú habla. Es que la riega.